Para ti mi querido Leo en este espacio de Claudia Contreras Ay pues andas muy chillón Ahora si que arrastrando la cobija, jalándote Ahora si que la cauliflower arañando las cobijas ¿Qué pasó mi Leo? Deja de estar gruñendo No se vuelva un gatito maullador en el tejado Los problemas están en tu casa, la familia, la criticas mucho Mejor apapáchala, no la arañes, no arañes ese corazón Ni es alma que te caracteriza Hay complicaciones pero tú no puedes cambiar Y acepta lo que no puedes cambiar, Leo Elige lo que quieres ver, Canal Puebla